Urgente, Sergio Massa salió a defender derechos de los jubilados. El día de ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, inauguró una nueva oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social en Espeleta. Durante el acto, el funcionario aseguró que los créditos ANSES son un derecho para jubilados. Hizo estas declaraciones a días de incrementar el monto máximo de los préstamos. La semana pasada se incrementó el monto de los créditos ANSES con la resolución 144-2023. Sergio Massa formó parte del anuncio de esta medida. Al hacerlo, el funcionario recalcó la importancia que tiene para los adultos mayores acceder a un financiamiento. Ayer, Massa siguió defendiendo este financiamiento destacando que es un derecho para los jubilados. Es decir, él considera que todos los titulares de jubilaciones deben poder financiar sus proyectos. El monto máximo de los préstamos ANSES es de 400.000 pesos para jubilados y pensionados. Además, los titulares de pensiones no contributivas, por incapacidad, por vejez y madres de 7 hijos, y la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, pueden sacar hasta 150.000 pesos. La devolución del dinero solicitado es a 24, 36, o 48 meses. Cada una de las cuotas se descuentan directamente de la jubilación o pensión. El porcentaje de endeudamiento es de hasta el 30% para jubilados y pensionados. Para los otros beneficiarios es del 20%. El porcentaje de endeudamiento es del 20% para jubilados y pensionados.